¿Quién falta ante los novios? ¿Que no puede abrir la botella? A ver, ¿no listos? ¿Quién falta? ¿Ya están listos? Bueno, pues igual, la felicidad y felicitaciones para todos los recién casados. El matrimonio es orden divina, les deseamos de todo corazón que el Señor bendiga sus hogares, que hoy en adelante todo sea felicidad y muchos hijos como las brujas de su copa, felicidades y dice, arriba, abajo, al centro y salud. ¡Felicidades! ¡El aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso! ¡Felicidades!